Bob Sagar. ¿Bob? Sí. Hay una cosa que yo quiero advertir a los oyentes. Ya sé que has hecho radio, pero que, como se dice en España, espero que me comprendas, a mí no me duele reconocer que tienes una voz grave, muy cálida y muy atractiva para la radio, ¿eh? Que yo las veces que he hablado contigo dije, este hombre, este me podría levantar la silla. Bob Sagar. Sí. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de España? Estuviste por el norte, ¿verdad? Sí, mi mejor recuerdo hace un par de semanas era en la región de Asturias, en Oviedo, y, bueno, un recuerdo muy fuerte porque no conocía esta parte de España y la gente, bueno, muy sorprendido con la gente de ahí y todo lo que se mueve en esta parte de España. Bueno, en toda España se mueven muchas cosas, pero cuando no con eso es una provincia te quedas un poco sorprendido. Me sorprendió bastante. Es lo último que me ha sorprendido en España en este momento. ¿Sabes qué estoy pensando yo? ¿Cómo? ¿Sabes qué estoy pensando yo? No. Pues te lo cuento. Yo creo que le sorprendiste tú con algo que no era un simple house o un simple text house. Porque el pumping house, vamos a explicar ese matiz tú y yo. Sí. Es un text house que no es agresivo, que es así como un bombardeo rítmico, suave, pero continuado, con feeling, con gancho. Es una fusión. Es una fusión. Es una fusión de energía. Es un intento de coger varios discos y hacer algo que puede mover la gente, pero siempre... Sin agresividad. Sí, divertida, que sea happy, que, bueno, que no sea negra y que no sea dura, pero que tenga un agancho o algo para el cuerpo y el espíritu. Es decir, puede ir bailando dos, tres, cuatro horas. Pienso que es una música que no cansa. Es el mismo ritmo que tu cuerpo. Así que es una energía que la gente, mucha gente la entiende. Es todo lo que puedo decir. Es la música del Bumping House. Oye, que lo has explicado magníficamente porque como yo no lo he hecho, yo no lo hubiera podido explicar mejor. Bueno. Ben Sagar, oye, yo sé que vas a ser una sorpresa que te doy la bienvenida a Zona 3 y sé que nadie te va a olvidar porque yo esa sesión, la verdad es que tiene un gancho. ¿Sabes qué quiere decir gancho en español? Sí, sí. Tiene mucho gancho. Sí, gancho. Gancho, gancho. Vale. Tiene mucho gancho. Y es más, espero que no te olvides de Zona 3. No, no, nunca me voy a olvidar de Zona 3. Hace muchos años que conozco Zona 3. Tú también, Sonia. Y bueno, ya te lo he explicado una vez, que bueno, hace mucho tiempo que lo quería hacer y lo he hecho ahora. Y por cierto, que hemos tenido suerte porque tú esta tarde y esta noche ya trabajas, pero ahora te he pillado. Estás en Francia, ¿verdad? Sí, estoy en Francia. Qué bien que te hemos podido hablar contigo porque esta noche ya no hubiéramos podido hablar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ya estás trabajando. Sí, sí. Esta noche que viene ya estoy en España. Mira, te voy a decir lo que digo a todos los nuevos y no nuevos mezcladores increíbles internacionales como tú que están aquí. Vale. Internacionales que también están en España, los internacionales. Sí, sí. Que es, primero, gracias, y luego, mucha magia, mucha danza y un beso para ti. Un beso para ti, muchas gracias, y que vive Zona 3. Gracias, Bob Sackar. Un beso. Pura música dance. Biscioque. Un trabajo personal. Un beso.